La otra que tiene en la cabeza Hola pinche Oscar, a ver quien va poniendo No lo estoy poniendo eh Quien me esta partiendo a la madre ¿Estás bien camarón? Si ¿Y tu pinche Oscar que tal es que dice la reta? Aquí está correando Aquí Mira ahora estamos en primer lugar güey Mira como pendejos Estamos dos Mira Mira Mucha cara de El vago que tiene pues Un choccar Ya güey ya se acabo mi memoria Un pedo Un pedo